¿Quisieras entrar a la casa de los famosos? No, yo sí tengo dinero. ¿En serio, güey? Mira, si te la traigo bien doblada, la traigo bien cuidada. Escobel Game. Ni un café, ni nada, culo. Invitarme un cafecito, un tecito. Adiós, papi. Ay, a mí me encantan así, chavito. ¿Me vas a decir que Nicole era más famoso que tú? Díganme algo, ¿ustedes como público les gustaría? A ver que yo le diera un chupadona a la escorpión. Sí, sí supe. Sí supe tus escándalos. Me pongo bien nerviosa cuando los viejos se ponen así. ¿Tú te quieres casar? No, ni loca. Y menos como un pendejo como tú. Falta de un meme, pero que factura mucho. ¿Y cuándo se te subió y mandaste a la verdad a las perdidas? Esta cara de mi miembro te regaló un chocolate. ¿A mí me regalaste un chocolate? Pinche mentirosa, que eras yo ni vi. Te lo juro, se los acabo de cobrar mi cotén para la Wendy regalar. Ay, gracias, bebé. Si me veo bien muerta de hambre, ¿verdad que sí? ¿Quién se ve más muerto de hambre? ¿El escorpión o yo? No sé. La verdad. La verdad, cabrón. Pinche muchacho, cabrón. Este de acá es de los nuevos. Ah, también el mío es de acá. No, no es de los nuevos porque el mío es de acá. Este se ve más viejo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿También quieres que salga este Blue Demon? Sí. Ok, baby, como te quieras. Otro color en Herrera. Ay, pobrecito, ya quisieras. Cállate que no, a la Lorena no le caigo bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué no puede haber dos güeras así? No, hombre, ella está más güera. No es natural, pero bueno. ¿De dónde? Ay, cabrón, muchacha. Qué cabrón. Sí, estamos de la primera, chiqui, chiqui, jode, jode. Ay, ya está. La güen y al volante. Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bebé? Bien, aquí, viéndote que cada vez vos estás más bien. No, no estoy más cabrón, ¿no? No, sí. Oigan, déjenme decirles que ahorita yo vi al Scorpion sin la máscara. Yo no tengo máscara. Ah, bueno, lo vi a Six y le digo que se parece mucho a su hermano, espero y la tenga igual que su hermano. ¡Ah, la verdad! ¿Te refieres a mi mascota, el huele de tu morro? No, dicen que está bien. Yo nunca me lo he a Six, pero dicen que está muy bien. ¿Tienes de mano grande o de chica? ¿Viste las mantecadas? 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 ¡Ay, qué rico! ¿Eso es muy calenturieta, Wendy? Así soy de puerca. Imagínate en lo del reality este donde andábamos, de la casa de los famosos. ¿Y la cuándo? La casa de los famosos. ¡Ahí estuve, puñetona, aunque no lo creas! ¿De dónde? Yo pensé que eras Blue Demon, tú, cabrón. Yo dije, no mames, el hijo de Blue Demon. Yo dije, no, 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 no. Cuando estaba en la casa de los famosos, sí estaba medio hartona, porque pues amanecía bien, ya sabes, bien dura. Bien hasta paraguas. Amanecía bien dura y yo me atacaba toda, porque pues, ¿qué hacía? Con puros hombres ahí y luego todos... ¿No te hacías justicia por tu propia mano? No, no pude. ¿Por qué no? ¿En el baño? Había cámaras también. Ah, chingando. Nos dimos cuenta porque un día... ¡No me grabas, pendejo! ¡Qué viejo chismoso! ¿Quisieras entrar a la casa de los famosos? No, yo sí tengo dinero. ¡No, pobre perro! No tenemos teléfono porque venimos... Ah, entonces hola, entonces hola, señora. Un retrato hablado. Desde Estados Unidos... ¡Mucha vez, pendejo, a ti nomás! ¡Ah, este no me lo siguen de aquí, de aquí, de aquí, de... No, dame, yo me siguen de todas partes. No es cierto, Julián. Claro que sí. Que me firma que no sirve aquí, aquí, aquí. ¿Dónde le... Ah, cuidado, los papeles de la visa. ¡Guántele! No, no se proban ellos, pero ustedes están bien. Ah, bueno, no, está bien. ¿Eh, no? No, 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 no. Ah, también el va a haber ganado. No, 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 no. ¡Quítate! Oye, ya en serio, güey. Cuídamela, cuídamela. Mira, si te la traigo bien doblada, la traigo bien cuidada. Pinche culero. ¿Por qué Poncho va a llegar y si se la podía jalar y tú no? Porque Poncho es un señor ya sátiro puerco, ya mayor. Imagínate. Y luego la trae, se la vimos ese día, Sergi, la tiene pero chiquita. Ay, ternurita. ¿Te cabrón ha sido? Pues sí, la verdad, sí, soy atacada. Fíjate que en la casa, ¿qué? ¿Te agarras a putazos? Sí, a veces, a veces, agárrame todo. Agárrame todo. Escobel, hey, puto, hey. Ni un café ni nada, culero. Invítame un cafecito, un tecito, algo. Un carvay. Ay, cuídate, ojalá choques, pendejo. ¿Cómo chinga la gente? Oye, güey, ya en serio. Este, vi la otra vez, se me hizo una falta de respeto que tú hayas subido un pedazo donde Poncho dice que a lo mejor se me hubiera culeado ahí en la casa. Nunca me hubiera imaginado pensar aventarle un palo a una trans. Ajá. Pero con Wendy, güey, ya en la peda, güey. ¿Y te rifas? No, ahorita ya no. Ay, ¿y por qué me dices falsa de respeto a mí? Porque el que lo dijo fue el pinche. Pues sí, güey, pero ¿por qué lo pasaste tú? Tú lo pasaste. Y además, no, nada que ver, el Poncho ya tiene muchas verrugas y cosas en la cara y se ve bien raro ya. ¿Nunca te lo darías? No, no. ¿Por qué no? No, porque le hablo muy bien a su esposa. Marcela es muy buena. Ay, chingato, man. Este, Marcela es muy buena onda y yo nunca. Ah, ¿cómo chingos? Estuvo el vidrio. Ay, no es cierto. No se crean, lo somos. Que haga ser tan famoso, cabrón. No, está padre ser famoso, ¿no? ¿Te está gustando o la estás sufriendo? Siempre me ha gustado. Mira, desde el 2017 yo hago videos de YouTube y de Facebook y todo ese pedo. Ya sabes que es una que tiene hambre. Ajá. Entonces, este, de hecho me subí contigo hace mucho en los MTV en el 2017. En el pinche carrito del Golf. Pero un carrito bien feo y viejo. Sí, pero era MTV. Además, traería la máscara, se veía bien culera. Era MTV. Ay, yo no quiero hablar mal de nadie. A ese viejo le encantan los pedos. Ahí te vi y luego, luego se te hizo agua la canoa. Se te hizo, este, se te mojó el chicloso. Vas a traer, hasta rubí la quinceañera ahí arriba y todo. No, ay, qué güey. Me pediste autógrafo. ¿Qué pasó, pinches pubertos de mierda? Me pediste autógrafo, ¿te acuerdas? ¿Dónde van? Ah, que Dios te bendiga, hijo. Adiós, papi. Ay, a mí me encantan así, chavitos. Mira al señor de al lado, mira. También te gustan los minutos. Ay, viene la culera. Dale, antes de que se cruza. Vámonos. Ay, mucha vieja. Ay, dale, ay, córrele. Hermanas, ustedes que están viendo aquí el escopo, lo ven por la cámara. Tócale. Suéltame, puñetano. Tócale, te estás agarrando. A ver, mira. Copa minúscula, mira. Ah, no, se hace ese ejercicio, ¿verdad? Nomás sí bajar a la pancita, bebé. Como que te inyectas mucho. ¡No es panza! Te inyectas mucho desde como... ¡Adiós! Sí, no. Es mi miembro enredado como cola de Saiyajin. Así, la cintura. Oigan, ¿qué te iba a decir, güey? Este, oye, he visto que has entrevistado a muchísimas personas aquí. Un chingo, un chingo. A veces tengo errores y te vengo subiendo a ti. Ajá. Pero, este, por lo general... Yo también a veces tengo errores y me meto a veces con personas que pues ya están olvidadas en las redes. ¡La de Nicola no vas a estar hablando! No, porque estaba muerto y lo reviviste. ¡No! ¡Ay, cállate! Porque te van a decir cosas, ¿eh? ¿Por qué me van a decir cosas? ¿Cómo que yo lo reviví? ¡Claro que sí! ¿Me vas a decir que Nicola era más famoso que tú? ¡Au! ¡Ay, yo no quiero problemar! Pinche Nicola, me está chingue chingue la gente. ¿Cuándo subes a Nicola? ¿Cuándo? Pues cuando le den permiso, porque le pegan. ¿No te has contestado? No, sí. O sea, ese güey me manda con alguien así y dice... No, yo cuando quieras. ¡Ah! ¡Le da miedo! La de dar miedo que le digas cosas a la rubia. Díganme algo. ¿Ustedes como público les gustaría ver que yo le diera un chupadón al escorpión aquí en vivo? ¿Sí o no? ¡No, un chupadón, piñetón! ¡Ay, qué la chingada! ¡Hinche gente agresiva! Güey, la gente aquí en la Ciudad de México... Gente, ¿ustedes qué nos están viendo? La gente es bien cabrona. Si tú no le hablas así, a la gente no te tiene respeto. Claro, son como animales que huelen el miedo. Ah, exacto. Cuando te pones peteco ya le bajan. Y cuando andan en celo... ¡Au, bebé! ¿Andas en celo? Andas en celo porque andamos bien calientes. Queremos a ver a quién se la metemos. Tú a ella. Tú a ella, güey. Yo sí, yo te mandé. Mira, yo contigo... ¿Es tu mujer? ¡Au! Y se van a la carretera y todo. ¡Ay, ande a coger! Bien sabrosa está la carretera. Trae un camioncito, güey. Y trae un camioncito, gente hermosa. De que andan ahí. Los traileros son bien calientes, güey. Yo cuando era prostituta, yo trabajaba... ¡¿Qué?! Yo era prostituto. ¿Qué tiene? Está rico. Yo trabajaba aquí en Tlalpan, güey. En Tlalpan, en San Antonio Abad. En la estación del metro de San Antonio Abad. Y ahí trabajaba de puta. Entonces, me acuerdo mucho que yo me subía a los trailers de los señores que traen. ¿A los trailers de Tlalpan? En Tlalpan, salen un buen de trailers con puercos y todo. No te estoy ofendiendo, estoy diciendo. O sea, con trailer de puercos, de un buen de mercancía y todo. Y me cogían ahí en el camarote. ¡Ah! Me cogían en el camarote. Ah, sí, porque tiene como una... Atrás en un camarote, güey. Aquí deberías de poner uno. Ajá. No, hombre, yo tengo un chingo. Yo tengo una capillita en cada ciudad. ¿Sí tienes pareja? ¡Chingos! Sí, sí supe. No, no, me estoy sabrón. Sí supe tus escándalos. ¿Yo? ¿Los quieres revivir o no? ¿Cuándo? ¿Cuándo escándalos? Yo jamás he tenido un pinche escándalo en mi vida. ¿Los quieres revivir o no? Escándalo en tu vida. No, no, no. Vinimos a hablar de ti aquí esta noche, cabrón. ¡Ah, chingados! Esta tarde. ¿Ya piensas que tienes tu pinche reality otra vez o qué? Ya, ya voy a empezar el otro día. En febrero empiezo otra vez a grabar. Es cierto que te corrieron y ya no renovaron porque nadie lo veía. ¡Ya renové, puñetas! Ya renové para toda esa gente que me atacó y que me bufó de otras televisoras, de otros lugares. Atáquense, perras, porque cuando algo tiene éxito se hace la segunda temporada y ya tengo segunda temporada. No, no como la guarida del infierno. ¡Ah! Pues la guarida del infierno no pegó. No, no pegó. No, debut y despedida. Pues, ¿qué tiene? Porque no va a ser un programa especial. Pero se mandó... ¡No, ¿cuál es un programa especial? ¡Mis huevos! ¡No te hagas pendeja! Nosotros dejamos el programa especial por si no pegaba, güey. ¡Ah, huevo! Así es esto. No, eso fue lo que lo dijeron después. ¡Ah, no, era! Decía programa especial abajo. ¡Era un ensayo! Decía programa especial abajo. Ya estamos en un tema serio. Sí, tema serio. De que estábamos hablando de cuando yo era puta. Ajá. Cuando yo era puta con los traileros. Ajá. Y no, se siente bien gacho echarte a los traileros, güey. Porque vienen bien sudados, güey. No, sí estaba bien asqueroso, ¿no? Está asquerosín porque a veces los señores no andan aseados o algo así. Pero la necesidad... Y tienen lo que son, ¿no? Sí, y la necesidad es cabrona, güey. Adiós, señores. Ni saben ni quién somos, la pinche vieja. La neta, güey. Este, se siente gacho porque huelen medio culero. Porque no, es que es la neta. Algunos que son... A ver, ¿qué pedo con el contraste de vida que tienes? O sea, yo he escuchado eso que platicas de tus épocas de puta y así. Sí. Pero ahora eres una diva, güey. Literal, de puta diva. Ah. O sea, ahora te tratan todo, este, sábanas de seda. No, sácate al churrito. Te coges a güeyes que ya se bañan. Me he cogido a varios, a varios, este, del medio. Sí se bañan. Me he cogido a varios del medio que nunca voy a decir el nombre. ¿Por qué no? Ya hasta que me ande muriendo de hambre ya. Vas a hacer un libro. No, no te creas. No me gustaría porque luego terminas mal, güey, si haces ese pedo. Ah, sí. Si dices a quién te echas y todo. Y es más padre la cobrada que la que callada come dos veces. Ah, sí, pues eso le hubieras dicho. Pero no soy diva, cabrón. No soy diva, ¿sabes por qué? Porque yo siempre que voy, de verdad. No, no. No hablo de diva, de que me seas mamona. De mamona, ok. Hablo de cómo te están tratando y de que ahora tienes... Ah, claro. Como si fueran la pinche Cenicienta. Ah, exacto. Tienes una pinche historia de Cenicienta. Sí, la neta sí. Sus hermanastras culeras que eran los trajeros. Ajá, que todavía están culeras, ¿no? La Paula y la Kimberly, todas estas culeras. Pero ahora, de repente, llegó una hada madrina y pum, te concedió. Supongo que el deseo que siempre habías tenido. Claro. Ser famosa, tener dinero, que te trate chido. Claro, cogerme a quien yo quiera. Lo importante es cogerme a quien yo quiera. Eso es lo principal. Y la neta, güey, ahora... ¿Por qué pitan? ¿Quién está pitando? ¿Quién está pitando? Che viejo. Cada madre. Hola, señora, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¡Qué guapa! ¡Qué peinado tan bonito! ¡Qué mamona, comadre! ¡Qué perris! Mira, a mí, ¿sabes qué? Me encanta de internet, güey. ¿Qué? Que ya con el internet, muchas personas, señoras, ya de otras generaciones, se han actualizado y ya no son tan mamonas. Claro, ya son más abiertas. ¿Sabes qué es lo que me caga del medio? Me caga, me emputa, me emverga del medio. Que a huevo, muchos actores o actrices o lo que sea del medio de antes, siempre me caga la madre que siempre... Yo, por mi trayectoria, me tienen que re su culo, vayas a la verga, ¿cuál trayectoria? A mí me vale madre, ese el tiempo es ahorita. Y además, el respeto se gana. Sí, claro. Güey, han hablado de mí, pues este es un chingo de puñetones, pendejos, que no tiene talento. Y quién te está preguntando, cabrón, es la puta envidia. Y tú cuando ves a alguien que admiras, no te tiene que pedir que lo aplaudas a la envidia. Exacto, exacto. No mames, mi respeto es para este pendejo. Ah, eso es lo que me caga, güey. Una morra. Ya le vieron, ¿por qué dejas tu puta moto ahí? Y la moto... Déjala, déjala. Se excita viendo mis videos, ¿sí o no? A ver, ¿por quién viniste a la moto, por el escorpión o por mí? Por los dos. No, se sincera, tíada. ¡Ah, pobrecito perro! ¡Lárgate, ojalá te atropelle la bici esa! ¿Por qué verga le diste por aquí? Pues porque no hay pedo, yo soy el dueño de este... Es para que te des un baño de pueblo. Ok. Digo, vienes de Guanajuato, pero... ¡Pobre perro, ya quisieras! Guanajuato está hermoso, puñetón. ¿De qué parte de Guanajuato? De León. ¿De León? ¿Sí has ido a León o no? Claro, donde venden las... Porque creo que nunca has tenido gira ni nada. ¡No mames! Sí, vente hermosa. Vente, ¿cómo que vente? Pues me la has tocado y ya quieres que se vea. ¡Vente, cabrona! ¡Ah, cabrón! Mira, la verdad es que pusiste la chica, David. Es de las bicis que se rentan. ¿Qué quieres, verga? Sí, también para ellos una vez. ¡Va la lenta! Voy a pasar, verga. ¡Con permiso! Dije. ¡Cada madre, tu pinche tráfico! Me pongo bien nerviosa cuando los viejos se ponen así. Ya en serio, lo que estamos hablando de eso de lo del medio es bien cagapalos, güey. Ayer estaba platicando yo que pues yo crecí con la televisión, ves los programas, conoces a los actores, actrices desde pues desde chico. Yo tengo 30 años. Ajá. Entonces voy creciendo y he visto personas, güey, que no estás pendejo, he visto personas que han atacado, que me han atacado y que han dicho cosas de mí y digo, no mames, yo los admiraba, ¿sí me entiendes? Dicen, nunca conozcas a tus ídolos porque te decepcionan. Exacto. Me peleé también con la jotita esta gordita que siempre bufa a la gente. Güey, te estás hablando puro pendejo. A ver quién. Pues sí, me atacó diciéndome cosas también a mí. Pues sí, pero ese güey vale pito, güey. ¿Cuándo lo has visto que tú haciendo en algo? Cuéntate, güey, te amo, nomás quería que hablaras mal de laña. Antes le estábamos levantando el rating. No, ni lo vamos a mencionar. No, no, lo pases mejor. ¿Sabe quién es? Mejor no lo pases. Ya sabe quién es. Mejor no lo pases. El bolsita dedicado que lo corren de todos los programas de espectáculos. Que se viste bien culero. Que se viste de culero, güey. Como de mí, yo pendejo, güey. Sí, güey. Güey, a ver, la gente que tiene éxito no está perdiendo el tiempo en hablar mal. ¿Verdad que sí? Qué bueno que digas eso. Escuchen las sabidas palabras de este puñetón. De verdad, gente hermosa. Sean así. Acuérdense que la envidia no nos lleva a nada bueno, de verdad. También está en contraste. ¿Sabes qué está en contraste? Que siento que es igual de culero. ¿Qué? La gente que por el mame y por conveniencia dice, ¡Ay, güey, desde mi corazón! Yo toda la vida te he amado. Como estás en tendencia todos los días. ¡Ay, sí, yo también! Soy team no sé qué. Sí, yo sé que hay muchas culeras. Pero, pues, bueno, es que tú, ¿qué prefieres? ¿Que te digan la verdad o que sean culeras? ¿O que sean hipócritas? Hipócritas. Es que, güey, lo más chingón es leer a la gente. Sí, verdad. Saber a qué le tiras y dices, güey, este güey pinche lame huevos. Obvio me está lameendo los huevos, pero me está dando por atrás una putiza. Exacto, sí, sí. Y ya sabes como con quién, qué pedo, güey. Claro. Pero, pero, a ver, estamos puntualmente en esta sensación de la cenicienta, del síndrome de la cenicienta. Tuve pinche de historia de contraste. ¿Cómo la sientes y por qué crees que te tocó a ti y no a otra persona? Pues mira, yo creo que hemos sufrido muchas, muchas chicas trans y también, no, no quiero, este, como, hacer, como, hablar exactamente de eso. Porque, o sea, agregar de que nomás las trans, no. Todo el mundo hemos sufrido bastante, la gente heterosexual, las chicas trans, todo el mundo. Ajá. Hablo, hablo así en, en todo. Ay, papi. Entonces, este, ¿qué crees? Que, que la verdad, este, yo siento que cada quien tenemos lo que merecemos. Ajá. Y si a mí me ha ido mal en la vida o me fue de más chavito, güey, o sea, tuve una violación, me pasaron muchas cosas. Cosas que yo platiqué por contar mi vida, no por hacerme la víctima, como mucha gente dijo que yo, que yo lo hacía por hacerme la víctima, que porque todo hemos sufrido. Para ser famosa, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Como si necesitabas una ahorita. Como si ocupara, no, yo, no, güey, de verdad, sé hacer otras mamadas que andar dando lástima y contando mi vida, pero yo siento que todo lo que me ha pasado, pues, obvio, es gracias a la gente y obvio, gracias a mis historias de vida que he platicado y lo que me ha pasado en la vida, la vida me lo ha devuelto de una manera bonita. Ajá. Y yo mejor trato de verle el lado bueno, güey, de que si me están chingando y me están bufando y todos los mando a la verga y mejor disfruto, disfruto y hago de mi vida una puta fiesta, güey. Ajá. Porque al rato la fama puede ser muy efímera. Se puede ir. Claro, y entonces, por ejemplo. Porque a ti te ha pasado, o sea, de no ser nadie, tienes un putazo ahí con el meme. Del meme. Ah, que la verga, estos pinches, cállense a la chingada. Cállense, porque aquí pueden ver muchos muy, muy, este, muy católicos. Muy católicos. No, es para comer. No, no seas puñetas, no es para comer, cabrón. Oigan, hablando de eso, se casó la Kimberly y ya después me descubrí que no se podía casar por la iglesia, entonces yo creo que van a meter a ese padre a la cárcel. Ah, chinga. Sí. ¿Cuál Kimberly? La Kimberly de las perdidas. ¿Se casó? Sí, la que tiene así muy picadita su cara. Pero se... Ay, culero, me asustan. Sí me conoce, señor. ¿Eh? Sí me conoce. Coyote. ¡Ah! ¡Hinche viejo cochino! A ver, ¿dónde me veía? Ah, pues en todas partes se te veía. ¡Hinche viejo mentiroso! Ok, güey. Se le vuelve un bulto, se le vuelve un bulto. ¡Hinche viejo, cabrón! O sea, ¿se casó por la iglesia o tuvo Kimberly? Se acaba de casarle a Kimberly, güey. ¿Por la iglesia? Por la iglesia. No mames, el diosito lo va a casar. Llegó un padre, güey, llegó un padre y dio ahí los santos estos óleos o folio. ¿Cómo? ¡Folios! ¡Ay, no sé si es cuando te mueres, ya! No, dió las estas cosas. La bendición, la matrimonio. La bendición, el matrimonio. Entonces yo siento que ese padre tiene que estar ya sabes dónde. Ajá. Yo creo que lo van a castigar, ¿no? Pero si ves que depende de qué iglesia sea. No, pues era de la católica. ¿Católica? Sí. ¿Tú te quieres casar? No, ni loca. Y menos como un pendejo como tú. ¿Quién te está ofreciendo pendeja? Imagínate que yo, imagínense que yo tuviera un marido. Ajá. Que el culero anduviera con una mascarita y puñeteando y diciendo mamá de por toda la ciudad. Yo no tengo más, yo no tengo máscara. Y que ni siquiera se lo harán de ellos en la escuela. Yo quisiera tener un cabrón con la mitad del pito que yo tengo. Con la mitad de la fama que yo tengo. Con la mitad del dinero que yo tengo. Con la mitad de lo cabrón y barra que soy. Hablando de eso, de este video, ¿me vas a dar la mitad, no? A huevo. Porque tú eres el que te lo ganas, puñetado. A huevo. Ay, ¿y tú qué crees? Que te voy a hacer famosa. Yo, yo que te regalé una foto cuando no eras nadie, cabrón. No, si ese día gané Ladies y Lords del Año ganamos Pablo y yo. Ay, pues sí, porque... Por el video de las pérdidas que tiene culero, ese día ganamos. Eras un pinche meme, Wendy. ¿Y qué? Soy todavía un meme, cabrón. Eres un meme andanto. Soy todavía un meme, pero que factura mucho. A huevo. Pero qué cabrón que eras Wendy de las pérdidas y ahora es Wendy Guevara. Ah, claro. Pero también siempre voy a hacer de las pérdidas, güey. Estamos pérdidas, pérdidas. Pérdidas, pérdidas. Siempre voy a hacer pérdidas. ¿Por qué tienes la voz así? Estamos pérdidas. Pérdidas, pérdidas, pérdidas. Pues porque soy vato por dentro. ¡Cabrón! En realidad tengo pito. ¿Qué? ¿Me voy a bajar o qué? No, pero tienes chichis. Pero con pito no me gusta así. ¡Cabrón! Somos la única carnicería que manejamos longaniza y pechuga. La gente lo sabe. Güey, a mí me encanta tener pene y tener bubis. ¿Quién de día? Yo nunca pensé que tú tuvieras pene. Sí, tengo. Te lo enseño. Tengo fotos y mira. Y también tengo donde la estoy chupando. No, mamá. Sí, tengo muchas cosas. ¿Quién te deja grabársela chupando? Ay, mis amigos. Ah, mis chupados. Mis amigos me dejan y me dejan grabársela. ¿Tienes novia o novio? Novio tengo, novia jamás. Ah, ¿por qué no? La papá ya ni enfruta. ¿Entonces para qué quieres el pito? Porque el pito es por si los hombres quieren agarrarse. Mamá. Es que te gusta, te gusta dar o repartir. Me gusta mucho. Digo, dar o recibir. Me gusta mucho que me den a mí cuando me gusta un hombre así bastante y digo, ese hombre me gusta así como bien, o sea, rico. Cuando es amor, te gusta recibir. Me encanta, ajá. Cuando es amor, me gusta recibir. Y cuando es nomás una noche calentura en el antro, también yo doy y me dan. Sí, güey, está padre. Agua, se encuida, maneja bien, cabrón. Ay, hijo de la chingada. No manejo bien. No, es lo que más odio. ¿No te gustan las... No, odio eso. No, espérate, no, sí me encanta. Me encanta para que ya no... Acuérdense que cada vez que van con un viejo pendejo que maneja así que se sienta el toretto. Porque qué daño les han hecho en las pinches películas de Rápido y Furioso. Siempre dañan las mentes pendejas de los hombres. De verdad, yo por eso decidí hacerme chica. A huevo. Para no estar así. Y la neta, este, siempre... A ti te afectó el porno. Ustedes dirán, ¡me encanta! Pobre perro, a mí no me afectó el porno, cabrón. Claro que sí. Tiene chichis y pito. Y que está rico, dos en uno. Préstame tu mano. ¡No! Préstame tu mano. Yo no me tomo fotos. Ay, sí tienes fotos. La única forma de que no se ventile nada es no tomarte fotos ni videos. Se va a ventilar lo tuyo. Yo ya tengo. Ah, ¿ya se ventiló? No, pero me vale madre si se ventila. ¿Crees que me quites mi contrato? Pues sí, tienes exclusividad. Claro, puñetal. A ver, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? No voy a decir. ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagas? No. Ay, no mames. Es que te digo, güey, a veces... Espérame. No mames. Que separe de esos pendejos. El karma es cabrón, güey. Sí, yo lo sé. A ver, lo que... Lo que estábamos hablando. Así como yo creo que al principio en tu infancia y en tu adolescencia... ¡Chinca ese pijo de puta, güey! ¡Ya, pendejos! ¡Está pasando el señor! No mames. Espérase, pendejos. Así como en tu infancia y en tu adolescencia a lo mejor no te explicabas... Ajá. ...por qué te iba tan culero... Sí, güey. Y ahora también puede ser como que no te explicas por qué te va tan bien. Exacto. Y entonces ese síndrome del impostor... Ajá, exacto. ...cuando te va bien y cuando te va mal, ¿no? Qué raro, pero prefiero que me siga yendo bien. No, pues sí, a huevo. Porque es horrible, güey. Ajá. Y es horrible. De verdad que neta es bien feo a veces no tener para comer o tener un antojo de algo y no lo puedas. Porque yo siempre lo dije, güey, no nos daban trabajo por ser trans en los lugares. No te dan trabajo a veces así, güey. Todavía hay gente bien culera y homofóbica. Ajá. La neta. Pero ya se abrió un poquito más, ¿no? Yo creo que ya se abrió más, pero también lo único que no me gusta de a veces de ciertas personas de la comunidad, no estoy hablando de todas, es que a veces quieren que yo piense igual que todas o que varias personas. Y yo creo que cada cabeza es un mundo y tenemos que respetar las decisiones de cada quien. Esa es una mamada que yo de repente veo que, ah, sí, el orgullo y que todos juntos, tantito sobresale a alguien y entre ellos mismos le dan en la madre. Exactamente. Ese es el orgullo y que el lobby es lobby, la chica. Ahora resulta que tiene que ser... Y ya la agarran como la peor, la que no representa y nadie, yo nunca quiero representar. La que tiene que pensar igual que todos a huevo. Exacto, y siento que eso está culero. Yo vine a este puto mundo a vivir la vida, no a estar pensando en que, como me hablan, que me dicen, yo vengo a disfrutar, a echar desmadrillar, día que me cargue la verga, me cargue ya. Por ejemplo, este pedo de cómo te refieres a tal o cual persona en masculino y femenino, no es tan fácil, güey. La gente de repente piensa que, ah, pues llámale por su nombre, ah, sí, güey. Y cómo le puedo decir a alguien que es chingón o chingona. Exacto. Cómo le puedo decir a alguien que es bonito o bonita. Es que es la neta, por ejemplo, como en la familia, en la familia, puñetas, este, ya le puse el puñetas, en la familia, güey, este, por ejemplo, tus sobrinos, tus hermanos, pues te conocen desde niño. Claro. Y es difícil decirte el tu Wendy. Ajá. Se les sale y te dicen Luis. Ajá. O sí, ¿por qué te ríes, puñetona? Es la que viene atrás. Entonces, este, la neta, se me hace una mamada. Es la intención con la que lo hacen. Sí, güey, es la intención. Porque puedes no insultar, pero decir una palabra ofensiva, güey, ¿no? Exacto. Que no tienen que hacer insulto a huevo. O sea, y viceversa, hay personas que se pueden sentir ofendidas cuando la verdad es que, pues, a lo mejor son ignorantes, cabrón, ¿no? Y lo dices por decir, como el día que me dijeron caballero. Sí es fresco, ¿verdad? Caballero. Es que luego en unos lados, en unos lados lo hacen este... Usted prueba lo que me dice. Ah, ok. ¿En dónde? Un señor en un hotel en Los Cabos me decía, caballero, pero era un señor que era más, que era un poquito ignorante porque ya estaba muy grande de edad y se veía. O sea, tú ves a la gente, güey. Ajá. Tú ves a la gente. Y el señor se veía como muy tímido y todo. Y cuando me empezó a atender a mí en el restaurante... Pues leyó, leyó tú y... No, puñetón, no leyó nada. Pues nada me vio. Y, güey, yo andaba en puro brasier. Así, ¿qué onda, mijo? Estamos grabando. Ahorita no estés interrumpiendo, mi amor. Ajá. Y entonces, ¿qué dijo, caballero? El señor me dijo, ¿qué vas a querer, caballero? Y luego yo me reí, güey. Se va en un amigo en YouTube. Ahí viene otra vez el señor. A ver, ¿cómo me dice? No sé si sacarle mucha plática para que se ponga nervioso y luego diga, sí, sí, caballero, me voy. Muchas gracias, señor. De nada, caballero. Sí. Y luego me reí. ¿Pero lo hizo por culero o por pendejo? No, porque estaba nervioso el señor. No sabía cómo tratar. Hasta educado pudo haber... Quiso ser educado. Yo te lo juro. Mira, todavía mandaron los del hotel, fumaron al hotel bien culero y fueron los del hotel a llevarme una botella de champán y todo. Y el señor iba con la botella y todavía se fue y me dijo, ay, una disculpa, caballero. Te lo juro, güey. Eso pasó. Y yo dije, el señor trató de ser amable, pero no sabía cómo... Seguramente ni supo por qué la cagó. El señor no sabía cómo tratarme. Ajá. Y yo no me enojé. Yo le dije, mira, señor, nomás tenga cuidado porque en otras ocasiones pueden venir otras chicas y se pueden molestar. Ajá. Hábleles como las veas y las ve que traen chiches de gana mujer y ya. Ya, es como en la antigüedad que no le podías decir a una señora, señora, y le tenías que decir señorita. Señor. Porque se ofendía. Que cague eso. No, señorita. Hay señoras que son solteronas va toda su vida y que todavía le dicen señor. Y dicen, no, soy señorita porque nunca me casé. Y yo, ay, chinga, su madre, pinche vieja loca. Ya está señora, culera. ¿Y cuándo se te subió y mandaste a la verga a las perdidas? No, no. Es la última la Wendy. ¡Oiga sus pinches orígenes! No, no es cierto. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? A mí hubiera dicho que las invitaran y las invitaran. Ah, sí. Hasta me dijiste, sí, pero voy yo sola. Picate el culo, pendejo. Me lo pico, pero dijiste que se fue la... No seas mentiroso, yo nunca dije eso. Luego después la gente se la cree y me anda diciendo cosas. Además, este cabrón atrás de un programa y le tiró mucha mierda a su hermano que... Yo no tengo hermano, tengo mascota. Dijo que era mejor su contenido de este cabrón que el de él. Pero por supuesto. Que el del Werber ya había burrido. Y eso no se le hace un hermano. Eso no se le hace un hermano para que vean gente bonita. Qué culero es este hombre. ¿En algún momento te sentiste como en desventaja cuando entraste a un territorio distinto al tuyo que era la televisión? Claro. O sea, cuando yo te vi en la presentación, fuiste dos personas muy distintas entre la que entró y la que salió. Te ponen junto a Poncho para ver cómo se chingaban. Ah, claro. Para ver cómo se jodían porque sabían que... Me puse muy nerviosa. Si te veías que te imponía y como que en cualquier... Obviamente la producción quería eso. Claro. Catalizar que se encabronaran de alguna forma. Claro. Pero en algún momento te adueñaste del pedo, güey. Es que te voy a decir la neta. Yo a mí pues toda la gente me mandaba mensaje y me decía... Este, ten cuidado con Poncho que es un homofóbico y que es un sabe qué, que machista y no sé qué mamadas. Ajá. Y me ponen a que salga con él, güey. Con toda la retención. Y me puse muy nerviosa. Pero te voy a decir el por qué me puso nerviosa. No me puse nerviosa porque me daba miedo él, porque pues me pela la verga. Ajá. Pero la verdad... No que no. Me pela las chichas, pues. Y la neta, no me daba miedo Poncho. Lo que me daba miedo es que era la televisión abierta y no iban a... ¿Cómo se llama? Sentías que no te iban a apoyar. No me iban a apoyar. Yo me sentía, ¿sabes por qué? Porque yo decía... Que te iban a juzgar. Yo soy una culera. Yo dije, yo soy una perra y que en el momento que me emputo o algo, pues obviamente yo digo... Que chingue su madre que lloren en su casa, que lloren en la mía, en la de ellos. Pero estabas llegando a un terreno que no era tuyo. Entonces yo dije, él no era el mío. Ajá. Y me sentía mal. Me sentía mal porque dije, puta madre, o sea, si este cabrón me dice algo y cuando entramos y me dice... Tiene la cara más grande que yo. Ajá. Y yo dije, uy. Y yo le dije, ¿y otras cosas? ¿Cómo se llama? ¿Entiendes? Ajá. Pero no, porque dije, la tele abierta. Claro. Dije, no la puedo cagar entrando. Entonces yo le dije, también otras cosas, güey. Entonces ya entramos. Pero eso estuvo chido, estuvo fino. No, estuvo bien. ¿Estuvo feo? Estuvo feo. Sí, pero yo no soy fina, güey. A mí me gusta decirte y mentarte la madre. Sí, la neta. Me apunto, güey. A mí me gusta mentarte la madre y defenderme como puedo. Entonces ya después pasó todo eso. Fui controlando la casa yo sola. Ajá. Me convertí en la pinche madrota. No, con el que la neta todos hicimos un buen equipo. Pero yo siempre los dejé que ellos jugaran. Yo nunca jugué. Ajá. Yo siempre me divertí. Traté de divertirme de ser yo tranquila. Siempre fui yo. Fui real. Pero ahí pasó lo que platicabas hace rato. Yo de ver que te sentían como un outcast, como alguien externo, como alguien de competencia. De repente dijeron, no, me conviene ser más amigo de la Wendy. Ajá, exacto. Y varios de ahí, varios que entraron del equipo del Team Infierno, de nosotros y del otro, varios ya habían platicado entre ellos que querían hacer equipo conmigo porque yo estaba muy fuerte en redes. Ajá. Te digo porque ya todos me lo dijeron. Qué chulo de convenecero. Sí, güey, pero de todos modos no les resultó a muchos porque la neta habían unos que aburrían, güey. O sea, no hacían ni pitos en la casa, no hacían nada. O sea, mejor hacían el aceito y luego, y luego, dale, mijo, porque si se oye mucho tu música y estamos platicando. Entonces, este, y sabes qué, güey, a mí todo esto se me hacía como, o sea, cómo muchos trataban de ganarse a la gente haciendo el puto aseo. Haciendo el, o sea, neta, voy a barrer y voy a limpiar. ¡No, Álvaro Torres, no vas a estar hablando! ¡No, güey, para que la gente sepa que soy buena persona y que estoy limpiando! La gente quería desvergue, quería desmadre y quería plática y historias de vida mamadas. No gente de limpieza. No mames, güey, había gente bien puñetas, bien aburrida. O sea, tú sí llegaste a ver varias cosas. Sí, de repente veía cuando no tenía nada más que hacer y quería castigarme. ¡Ay, pobre perro, ya quisieras! Así estoy yo cuando me salen tus videos. ¡Ay, pobrecita, ya quisieras tú a tener las pinches visitas que tengo! ¡Ay, gracias! ¿Cuántas visitas vas a tener? Pero creo que es gracias a tu hermano, ¿no? Ese pindico que es, güey. Creo que fue el que empezó, ¿no? Gracias a mí, ese güey está sobreviviendo. ¿Quién fue el que empezó? Hasta allá tenemos un equipo. ¿Quién empezó? Yo, cabrón, desde hace millones de años. ¿Según yo empezó el whatever? No, pues sí, porque te falta, no terminaste la primaria, por eso. No, puñetas, porque soy más joven, porque soy más joven de edad como de la edad de él. ¡No terminaste la primaria, güey! Tú ya estás más grande, ¿cuántos años tienes? Yo tengo millones de años. ¿Ya en serio? Millones de años. ¿El escorpión dura mucho? Sí, a huevo, no mames. Oye, ya tenemos equipo de fútbol. ¿Cómo quisiera hacer escorpión? ¿Te gusta el fútbol? ¿Eh? ¿Te gusta el fútbol? ¿Qué? ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Por qué no? No, lo odio, porque siempre los hombres traen los calzones apretados y si los trajeran flojos, él les colgará la reata y me encantará ver el fútbol. No, y cuando se le ponen así esos pompitas. No, ¿sabes qué? Me encanta cuando el fútbol que juegan, cuando se caen y entre ellos se están peleando así y se jalan el chorito de y a veces se repelan y todo. No, a veces se la agarra también. Sí, se agarra todo bien rico y luego se agarra las nalgas. Eso sí me encanta, ¿eh? ¿Cómo se llama lo de Tepito? Las Gardenias, nunca has jugado con Las Gardenias. ¿Qué son? Unas trans. Unas trans que juegan fútbol. Un día me invitaron en León, unas trans a jugar. No, pero aquí en Tepito, cada año se hace un torneo de cabrón de fútbol. ¡Ay, que me inviten! Y la final son Las Gardenias, es un equipo de años. ¡Ay, invítenme Las Gardenias, por favor, no sean malas! Aunque yo no juego bien culero, pero allá no. No hay pedo, es más, vas a jugar en el Pais Lucha Caligar. Está Chicharito, está Layun, estoy yo, está el pinche wherever. Te podemos meter a... Oye, ¿y el Chicharito este está bonito? Ay, siempre me gustó el Chicharito. ¿Te gusta el Chicharito? Siempre me gustó. ¿No que no te guste el Chicharito? Sí, el Chicharito el jugador. ¡Ah, yo pensé que el Chicharito... ¡Ay, puñetas! No, en serio, yo cuando estaba más chica me gustaba el Chicharito bastante. ¿Ah, sí? ¿Y alguna vez te lo diste? No. ¿Por qué no? No, no quiere. ¡Ah, sí! ¿Cómo sabes si no lo has preguntado? No, no creo que quiera, puñeto. Vamos a hablarle a Chicharito. ¿Chichagot? ¿Y por qué le dices Chichagot? Ese güey se pone así. ¡Chicharito! ¡Chicharito! ¿Qué? Mira. Hola, Chicharito, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Es el escorpión dorado y la Wendy. ¡Ay, la Wendy, ¿cómo andan? ¡Culeros! Oye, cabrón, yo vengo a lagarte y no me hable. Háblame de una dama porque... Bueno, no háblame como quieras tú. Es que les digo que cuando yo estaba más chiquilla, cuando yo estaba más chiquilla... ¡Ay, cómo me encantabas, Chicharito, de verdad! ¡Me encantabas! O sea, te encantaba, pero ya no, ¿no? Es que ya hay otros jóvenes. ¡Ah, pura juventud, entonces, culero! No, güey, es que mira, o sea, todavía te ves muy bien. Pero, por ejemplo, está el Kevin de la América, que también está guapo y hasta más jovencito. ¡Ah, ese pinche Kevin, sí, sí, ese Kevin! Sí, y te me acuerdo cuando tú tenías también, a esa edad, te veías todo que ver, y se te veían unas piernotas de alto impacto, unos jamonzotes, bebé. ¿Todavía tienes jamonzotes así? ¿Todavía estás piernon? ¿Eh? ¿Todavía tienes piernotas? ¡Claro! ¡Oh, sí, sí! ¡No, está más mamado que nunca! ¿Tienes piernas? ¿A poco sí? Es lo único que me gusta de los jugadores, las piernas. No, pues sí, es lo único chido que tenemos los músicos. ¿Ese sí se exitó? ¿Sí crees que quiera? ¡Oh, claro, güey! Ay, ando bien dura yo. ¿Cómo le haces cuando te exitas? Siempre lo traigo hacia atrás. Siempre me monto hacia atrás. No, no, pero sí, pero, ok, cuando está dormida. ¿Está duro? También duro. ¡Ah, cabrón! Se me hace para un lado, pero hacia atrás, hacia atrás. No, ya se me acostumbró mucho, güey. ¡Eh, cabrón! ¡Hola, hijo de la chica! ¡Huevos! ¡Eh, cabrón! ¡Huevos, chiquito! Voltea la cámara. ¿Por qué te pones cuello de tortuga? ¿Te hicieron chupetones? Sí. ¡Ah, veo! Me he chupeteado, señora. Sí, me he chupeteado a todas. ¿Mirada? ¡Saludas a tu mamá! ¡Pinche vieja coche! ¡Ah, también al hospital de la vista! ¡Ay, Wendy! ¡Hola! ¡Claro! Mira, este transporte público, mira, güey, de acá. ¡Va, ve, ve, ve! ¡Ay, yo! ¡Yo es de su pinche madre! ¡Ahí se la están repegando entre todos! ¿De qué trabajan? ¡No, chupamizú! ¿De qué trabajan? ¿Eh? ¡Peluchas de los tuches! ¿Placos? Pero a Veracruz. Son de Veracruz, del puerto de Veracruz. ¿Conocen a la Yerimoa? ¡Ah! ¿Sí la conocen? ¡Ay, aquí viene la Ciudad de México y hace un desvergue la culera! ¡Ah! ¡Hace un desmadre! ¡Ya llévensela a la Yer y allá a Veracruz, por favor! ¡Michos veracruzanos indocumentados! Pues ya, ¿qué te digo? Pues tengo el semáforo, no me puedo decirte que no. ¡Puen, di una foto! ¡Claro, bebé! ¿Y a qué vinieron a trabajar? ¿De qué? ¡Linda foto conmigo también! Mira, mira el señor, queriéndosela ligar. ¡Ah! ¡Jale! ¡Ah, pinche viejo bañoso, cabrón! ¡Pinche viejo galenturiento! Oigan, ¿pero de qué trabajan? Somos azucarero, Ingenio LaGloria. Olven los caras de mi miembro de Tonluca, chido. ¡Hacen azúcar, como Celia Cruz, azúcar! ¿A poco? Mira que hacen azúcar los señores. ¿Ah, sí? Si como lo mueven, lo baten. ¿Eh? Ron LaGloria, hacemos también. Sí, sí, nomás no se hagan publicidad. Nomás estamos preguntando, estamos preguntando de qué trabajan, nomás. Les vamos a cobrar, culeros. ¿Les gusta la Wendy a ustedes o qué? ¡Yo! Miren. ¡Ese ya les hace una chichichera! ¡No! ¿Qué tiene? ¿Ahora me vas a decir que eres de este pudo? Sí, pero es que tengo varias marcas trabajando, bebé. Y ya no puedo enseñar las chiches. ¡Ah, qué pinche! ¡No mames, pinche fresa, güey! ¡Ay, cabrón! ¿En serio? No, no me dejan ya enseñar la chich... ¡Adiós, hija! ¿Ya te tomaste la foto o no? Pues ya, hija. ¡No te creas, hermosa! ¿Cuánto fue la última vez que te agarraste, chingados? Hace como... En el antro. Y se me cayeron todas las uñas, güey. ¿Hace cuánto? Todas las uñas completas. Antes de entrar a la casa, como un mes antes... O sea, ya famosona. Ajá. Antes de entrar a la casa. Con mi amiga, la otra perdida. Nos peleamos entre las dos. ¡Ah! O sea... ¿Ustedes dos contra otros? No, ella y yo. ¡Ah, chicanita! Sí. ¿Por qué? Por borrachas. Nos agarramos a putazos, ¿tú crees? ¿Y al siguiente día ya como si no...? Ya nos hablamos... No, nos hablamos ya a las horas, pero yo traía todas las uñas sangradas. A ver, dile un piropo. Un piropo, chico. Un piropo, este... Pues no, es que no me gusta. ¿No te gustan los piropos? No, no te gusta. Ah, bueno, el que está es culero. Si quieres, el siguiente. Sí, siempre. Ahí están, de la comunidad. La comunidad. Ahí viene esta niña. Es de los mechones. Te habla que si eres también igual que yo. ¿Eres gay, no? ¿Eres gay? Pan. Pansexual. ¿Vende pan? ¿Vendes pan? Con chas pansexual. Voy a ver el pan. Explícale. Fuera, el chiste en la comunidad del pansexual es una persona que se dirige más a su personalidad, de sus emociones, que por su sexualidad. O sea, ¿qué es lo que te gusta? Dile. Todo lo que se mueva. Lo que sea. ¿Te enamoras de la persona o de las cosas? O de las cosas. De un cenicero. Ah, de un cenicero. Un pedazo de... De una escoba. De un albóndiga. No sé qué era. No, güey. Yo sé. O sea, los que son pansexual se enamoran de la persona. No importa si se enamora mujer. Ah. Se enamoran de lo de... Sí. ¿Tú qué eres? Puta. No, porque a ver. Eso también es importante. Una cosa es tu identidad sexual y otra es tu preferencia. Exacto que sí. Tu identidad es transgénero. Es transgénero. Chica trans. Y tu... Y tu atracción... Mi orientación sexual es que me gustan nada más los hombres. Ajá. Me gustan mucho... Mira, es que yo siempre... ¡Ahora! Siempre he dicho que... Lo que nos pasa mucho a chicas trans es que nos enamoramos de chicos heteros, entre comillas, heteros. ¿Por qué entre comillas? Porque hay hombres, güey, que les gustan las trans y les gustan las mujeres. Ajá. O sea, les gustan las trans porque pues se ven afeminadas y todo el pedo. ¿Sí me entiendes? Porque tienen chicharrón. Ajá, exacto. A veces hay unas trans más lindas que otras chicas que son mujeres, mujeres. O sea, están atraídos por la parte femenina. Exactamente. Es lo que te trato de decir. Pero entonces ese que se enamora de una trans, ¿es gay o no es gay? Pues no sé. Y bisexual, ¿no? Está raro, ¿no? Es bisexual, ¿no? No sé. ¿Eh? Pues sabe, pero a mí me gustan así, los chicos que les gustan las chicas. Los chicos que les gustan las chicas. Pero no me gustan los gays. Pero a veces me he penetrado o he tenido relaciones con amigos que son gays pero que no son muy femeninos. Ah, que son más machitos. No me gusta que sean afeminados. Son un chico de güeyes acá bien mamados que son gays, ¿no? Y que son muy masculinos. Adiós, señora. Estamos grabando ahorita haciendo... Por ejemplo, Nicola, este... ¿Qué? ¿Me lo diste o no? Ah, qué huevos te habla el señor. Ahí está. Ahí está. ¿A Nicola te lo diste o no? No, a Nicola no. Es mi hermano. Ah, ya, güey. Es mi hermano, güey, te lo juro. ¿Y qué? No me lo voy a dar ni me lo quiero dar. ¿Por qué no? Porque lo quiero mucho. Es mi hermanito. Pero a Sergio Mayer si te lo diste. Menos. Ay, Sergio ya bien viejo ni se da de parar. Un día súbete al Sergio y dile cosas. Ya lo subí un día. ¿Ya lo subiste? Ah, pues porque... ¿Y verdad que es bien afeminado? Si o no, esta venía yo cordoblado. Fíjate que yo pienso que este y que el otro. A ver, empezaste a hacer shows. Ajá. O sea, como que dijiste, soy famoso ahora que hago con mi fama. No, 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 no. Déjame te explico. Desde el 2017 hacemos videos y presentaciones en antros. Ajá. Y teatro. Ya lo habías hecho antes. Ya, desde el 2017. Pero hacías shows trans, así como... Hacía primero imitación. Playbacks, ajá. Hacía imitación hacia Karol G. Ajá. Y hacía a Gloria, que no me parezco a Gloria, pero yo amo a Gloria. Ajá. Entonces, hacía Karol G y hacía Gloria Trevi. Siempre las hice y de eso comía. Ajá. Y aparte de lo de las redes sociales. Hacíamos eso. Luego, después, sacamos una canción. Yo saqué una canción. Fui la primera en sacar una canción yo de mis amigas. Porque ya hacía tu número de followers, como William French, eh, que vuelves cantante, ¿no? Ah, claro. ¿Por qué? Exacto. ¿Tú no has hecho? Claro, yo tengo un chico de canción. Cantaste una puta canción tú, cabrón. A ver, no. En los MTV, me hago en el... A ver, para que veas. Cantaste una canción. Yo estaba, güey. Cantaste y cantaron puras mamadas. Ajá. Cantaron puras mamadas. Ni se divirtimos. ¿Y tienes buena voz? Si nos divertimos, no, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A quién eres más atractiva? A los señores, a los chavitos, a los chacales, a los fresas. A los chacales. ¿A los chacales? Sí. Ahorita como que me están gustando más los chacales. Antes me gustaban mucho los fisiculturistas. Me gustan todavía. ¿Es cierto que te trajiste al Pérez? ¿Quién es el Pérez? El S. Pérez. El Pérez oficial. Ajá. Ay, no. El Pérez no. Ni está mamado. No. Según él va al gimnasio, pero nada que ver. No, es que nada más. Jefa. Oye, el Pérez oficial. Pero fíjate que el Pérez, fíjate, la neta, te voy a decir algo. Hay hombres que te atraen por su personalidad. ¿Y te atrae yo? Y el Pérez, a veces yo digo, ay, qué bonito. A veces digo, ay, sí se la chupó. O sea, como cuando lo ven los videos. Lo ven los videos y digo, ay, sí se la chupó el Pérez. Pero no, porque conozco a su novia. ¿Ah, tiene novia? Ay, se me salió. No, el Pérez anda con ustedes también. A veces, a veces lo traigo de chalán. Ay, no le digas así. ¿Por qué no? Él es mi amigo. ¿Qué quieres que le diga de mi puta? Yo defiendo a los amigos. Defiendo a mis amigos. ¿Y qué? Ah, mira, como ya te he conocido y a ti, si un día hablan mal de ti delante de mí, yo te voy a defender. ¿Ah, sí? Claro, puñetas. Ah, güey. Nomás me depositas. Entonces estabas hablando que ya hacías shows antes. Ya hacías shows antes, güey. Las perdidas. O sea, Kimberly, Pablo y yo hacíamos shows. Después de... Yo ya hacía shows de mis canciones. Tenía ya cuatro canciones. ¿Cuántas canciones originales? Desde antes de la casa. Nomás que hay gente bien pendeja y bien puñetas. Y muchos del medio bien pendejos puñetones. Ajá. Que piensan que después de la casa rápido fui a hacer cinco canciones. Ay, sí, culeras. Como si se hicieran como pan caliente. Eso es lo que dejaron. Vamos a armar un pinche show de la noche. No, puñetas. Yo ya tenía mi show. Hasta mismo dije yo dentro de la casa de los famosos. Es que eran 15 fechas que tenía ya. Ajá. Porque siempre hemos tenido trabajo, gracias a Dios, en los AMTROS y bares. Antros. No me demandaron, güey. Porque mi manager las pudo hacer hacia atrás para esperarnos a que yo saliera. Y ya les cobraron más. Ya. Ya les dijimos. ¿Qué crees? Ahora si quieres la fecha sí te la hago, pero ya es más caro. Ah, huevo. ¡Claro, güey! ¡Claro! Entonces dijeron, no pues sí. Y entonces cuando terminé de la casa de los famosos tuve más de 38 fechas aquí en toda la República Mexicana. Y ya me las aventé todas. ¿Ya te chingaste 38 shows? Vea que sí, cara, chava. 38 fechitas nos aventamos. Y te empezaron a criticar cabrón. Me empezaron a criticar cabrón porque ya me volteó a ver más el medio. Ajá. No tanto como la gente que me seguía de redes. O sea, pinche siempre has cantado, pero ahora te veo más gente. Siempre he canto bien culero, pero siempre he tenido mi show. Y mucha gente siempre... Ahora ya fue en teatros más grandes como... Llenamos el de aquí, el este... ¿Cómo se llama? Metropolitán. El Metropolitán. Ajá. ¿El show es musical 100%? No, y es stand-up. ¡Sí, mi güey! Una chiche. Bueno, pero por aquí tengo pezón de niño todavía, de verdad. Y estando... Ok. Sí, también desmadre, convivimos con la gente, interactuamos con ellos y todo el pedo. Lo que se me hacía curioso era eso, que te estaban criticando por tu pinche forma de cantar o tu calidad musical. Cuando en realidad uno paga el boleto de la Wendy no por eso, güey. Para ir a ver mamadas, pero es un relleno. Pues es para vuelta a ti, güey. Las canciones es un relleno que yo hago para no hablar tanto porque luego duro me voy de largo, güey. Ajá. Pero es interactuar con la gente, echar desmadre, echar desvergue. Decir pendejadas no es tu problema. Ajá. Decir pendejadas me encanta. Ajá. O sea, como tú. Tú vives de eso, de decir mamadas y de hacer el ridículo igual que yo. A huevo, a huevo. Y nos va mejor. ¿Quién, mamacita? Eso viejo culero. Igual que todo. ¿Quién? Acómodatelo donde no te dé el sol. Pinche vieja facilita. Eso. Culera. Mírala, la culera se abrió el hocico. Mira. Mira. Las dos. Mira culero. Tus pinches besos viejos. Pinche vieja. Tu cagata vieja. Pinche coche viejo. Pinche celular viejo. ¡Adiós! ¡Señor agarre a sus culeras que andan acá atrás de éste! ¡A huevo! Qué vergüenza. Ya quisiera su... Entonces te empezaron a criticar por esa mamada. Ajá. Y entonces tengo entendido que te traumaste y ya no vas a volver a hacer shows en toda tu vida. ¿Cómo te atreves igualado? Voy a seguir haciendo shows, pero ya poquitos porque ya no me voy a llenar tanto de trabajo. Ahora tengo todo febrero lleno de carnavales. Ah, cabrón. ¿Vas a estar alegórico? Oye, entonces carnavales vas a estar haciendo. Voy a estar todo febrero en carnavales y luego después de carnavales me voy... Descanso un poquito en marzo con unos shows pequeñitos y luego a abril me voy a París. Ah, cabrón. En abril me voy a París a grabar un contenido bien padre. Ya te deja, ya te deja dinero. Claro, no, voy a trabajar a París. Ah, te vas a los Juegos Olímpicos. Ay, no sé. No sé si a los Juegos Olímpicos. Es exclusiva. Wendy, confirma y se atora sola rompiendo los contratos de exclusividad y de secreto de la Televisa. No es cierto. Yo nunca dije eso. Dije que me voy a París, a París a disfrutar. A disfrutar. Ah, claro. A disfrutar. Y a trabajar porque va a ser contenido para YouTube. Ah, claro. Soy pendejo. Sí, claro. ¿Qué sueñas? O sea, ya de repente como que desbloqueaste niveles. Sí. Y a cualquier pendejada que se te ocurra, ¿podría ser real? Podría ser real, claro. ¿Qué se te ocurre? Se me ocurre irme, este, es que no van a decir que soy bien puerca. Pero ahorita yo creo que he cumplido todo lo que he querido hasta el momento. Ah, sí. Me he comprado ahorita todo lo que he querido, pero la neta ahorita estoy como comprando más, como invirtiendo en cosas para... ¿No tienes dinero que me apuestan? No, no tengo nada. ¿Por qué no? No, tú tienes más, culero. No se te están acercando. Sí, mucho. Por pinche competencia económica, fama. Hombres no quiero, güey, ni pareja, ni nada. Porque ahorita cualquier hombre que se me acerca es por eso. Sí, ¿verdad? Es porque quiere eso, güey. Sí sientes paranoia. Claro, güey, claro. Y prefiero mejor comerme al que yo quiera y darle un regalito y vete a la chingada. No, la neta. No, pero no es a huevo el regalo. Yo sí me gusta ser espléndida. ¿Por qué? Porque así soy yo. Espléndida en la cama. También, pero también soy buena persona y me gusta apoyarlos. Es un intercambio de fluidos allá. No, intercambio de fluidos, pero con un premio. ¿Por qué con un premio? Unos tenisitos. No. ¿No quieres unos...? No, yo sé que tienes ese background, ese antecedente. A mí me gusta, ni modo, es mi pedo. ¿Y estos por qué no te dan a ti? Porque a mí me gusta dar, no que me den. Yo apoyo, yo apoyo... ¡Házate! Yo apoyo a los hombres que se les dificulta comprarse sus tenis, me hizo algo. Tu mamá... No te da vinagre, pendejo. Adiós, vieja. Y la neta, güey, pues soy buena onda. Pero también depende con quién. Hay chavitos que no... Hay chavos que no les doy nada. Ajá. Que digo, ay, pues este lo conozco así. Y ellos dicen, ay, con tal... Mira, güey, ahorita con tal de cogerse a la Wendy, a la que salí en la casa de los famosos, me quieren coger. Ya con eso se va por mi servicio. Con eso. Pero a los que... Ajá. ¡Házate! Ajá. Pero a los que ya tengo como de... Así como que digo, pues ya de... De... Como de... De chacalitos que les gusta que vienes de poquito. No, hombre. Si de por sí... Te estamos diciendo que no se te quitan las rémoras, ahora van a decir, ¡Ah, no más! La Wendy regala tenis. ¿Qué tiene? Pero no sabes de cuál es tenis, yo de pura réplica. Como que las luces las tienes... Chocas. Las tengo chocas. ¿Y por qué? Porque tengo un peso más acá y uno más acá. Porque... Este, pues, ¿por qué? Pues soy vato, güey. Me puse chiches y también tenía que salir algo mal, ¿no? ¿Qué más te vas a poner? Sí, hijo. ¿Qué más te vas a hacer? ¡Qué tranza! La banda de Santa Julia. ¡A huevo, banda! Ya, señor, póngase a trabajar. Chido, cardal. Ya, no más. Oye, ¿qué te vas a hacer? Me voy el otro año a hacer otra lipo y me ponen grasa en las pompis y en las piernas. Por eso estoy engordando. Por eso me dices... ¡Ah, chinga! Estoy engordando. ¿Neta? Sí. ¿Qué quieres, cabrón? Estoy tocando... Ya. Ahí está, pito para ti. Gracias. Oye, este... Te digo algo cuando veo a los que... Sí, sí, me hicieron así una lipo antes de entrar a la casa. Hace como unos seis meses, cinco meses, seis meses. Más, ya. Ay, no sé. ¿No has pensado hacer dieta en lugar del lipo? No sé el tiempo que vivo, no. No. Pues ni tú haces, puñetas. ¿Qué va a andar haciendo? No, pero yo no me hago lipo cada tres meses. No, güey. Es la primera que me hago y la segunda va a ser esta. Ay, que te valga verga. Que te tengo que andar diciendo a ti mis cosas, cabrón. Ponte... ¿Yo quieres que te diga qué te hace falta? Ponte un pito aquí. Ponte una chicha acá. No, oye, ¿crees que yo sería una... Ponte una tercer chicha. Es lo que te iba a decir. Ah, güey, güey. Imagínate que yo fuera... Ay, no, sería un escándalo con una chicha aquí en medio, güey. Ah, güey, güey. Tres chiches, la güey. Pinches vacías así de tres copas. No, mames. Y no, sería otro pedo. Imagínate... Pero si crees que los viejos quieran chuparme, ¿eh? La puta, güey. Pero no mames. Tres chiches. Estás viendo y no ves... ¿Tú me la chuparías? No. Entonces no mames porque me dices que sí. Pues porque a mí no me gustan las pinches mujeres con pene. Y con tres chiches. Eso puedo pensar. Güey, grame tus redes sociales para que seas famosa por fin. Pobrecito. Tengo dos canales de YouTube de Wendy Guevara en Escándalo y Soy Wendy Guevara. Así tengo dos. En Instagram aparezco como... Soy Wendy Guevara y Wendy Guevara respaldo, el que es de mi respaldo. Vamos, hasta ahí lo dice. Entonces... Y Facebook, Wendy Guevara, nada más así. Y listo. Y TikTok, Wendy Guevara. Nos vamos a despedir con el grito de guerra, Wendy. ¡Peluche en el estuche! ¡Ay! Ay, porque... Me enseñó las chiches. Demándala. No las enseñé. Le hice así. Le hice así. ¿Qué se siente que tengas exclusividad tú y un chingo de gente ya no? Ah, pues nada, no. No, pues a cada quien. A mi rato me la quitan y ya. Y va a tener otro y ya. Si es esto, es parte de la vida. Ah, güey, también. Claro. Vámonos pues. Nos vemos. Cuídense mucho, güey. Vámonos. 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 Vámonos.